Bien, lo que voy a ver hoy se llama, se conoce como modelos ARDL, porque son la abreviación de autoregresivos con rezagos distribuidos. Entonces es la abreviación en inglés. Los modelos ARDL responden, o más o menos tratan de responder a este esquema que tengo aquí dibujado. No es un esquema mío, en realidad yo lo retomo de este trabajo, el trabajo de Shrezka y Basta, de 2018. Ellos esquematizan el proceso en que uno tendría que seguir e hiciera un análisis de series de tiempo. Entonces lo primero que te tienes que preguntar es si tus raíces tienen, si tus series tienen raíz unitaria. Esa es la primera pregunta que uno se tendría que hacer. Una vez que uno se hace esa pregunta, entonces digamos, ¿no? Primera pregunta, ¿Nuestra serie existe? ¿Tiene raíz unitaria? Bueno, nos hemos de responder. Sí, todas las series que tenemos son estacionarias. Es decir, no se necesitan hacer una diferencia, sino de manera directa ya son estacionarias. ¿Qué casos son estos? Por ejemplo, series de retorno de inversión normalmente ya son estacionarias. También otro tipo de series, por ejemplo, variaciones de temperatura también a veces pueden ser estacionarias. Tráfico, ¿no? Tráfico también a veces puede ser un poco estacionario. Entonces, si todas son estacionarias, entonces ya el camino que tendríamos que seguir es hacer. Podríamos hacer de manera directa un mínimo cuadrado ordinario o un modelo bajo. Si estamos en series de tiempo, entonces tendríamos que hacer un bajo. Luego, ahora, si todas las series son estacionarias, es decir, todas se necesitan diferenciar al menos una vez para hacerlas estacionarias. Y además, yo le agregaría aquí una condición. Y además, todas tienen el mismo orden. Entonces, puedes aplicar con integración de Johansen. Ese es el camino que tendrías que seguir. Si es con integración de Johansen, entonces puedes concluir que no cointegra. Y si no cointegra, entonces tu camino inmediato es que podrías hacer un bar de diferentes. Ese es el camino que podrías seguir. Si no cointegran, simplemente te regresas al otro y puedes hacer un bar en distancia. Si cointegra, entonces te pueden interesar dos cosas a analizar del problema. Uno, el mecanismo corrector de errores, que hoy voy a retomar un poco. O hablar sobre, digamos, la sensibilidad que tienen los parámetros que generan de la relación de largo plazo. Eso es lo que podrías hacer. Bien, ahora, hay un tercer caso, ¿no? Entonces, ya pasamos por un primer caso, es, todas las series son estacionarias. Por un segundo caso, todas son estacionarias. Y un tercer caso es, tienes un componente mixto, ¿no? Tienes un conjunto de series que pueden ser estacionarias, otras que no. Entonces, lo que tendrías que hacer es un modelo ARDL. Y el modelo ARDL, lo que buscarías es ver si cointegra la serie. Y probar lo mismo. Como analizar el mecanismo corrector de errores o analizar la sensibilidad de los parámetros que encuentres de largo plazo. ¿Vale? Este sería como un mapa resumen de lo que podríamos hacer. Yo, incluso, me atrevería a decir que este camino que está acá, todavía le falta alguna trayectoria. Dos trayectorias, concretamente. Podríamos decir que una opción es que utilicen modelos univariados. Es decir, que puedan hacer un SARIMAC. Y pongo SARIMAC porque incluye todo. Incluye sítonas o estacionalidad, incluye arima e incluye estógenos. O un segundo caso, que es algo que vamos a ver la siguiente semana. Puedes hacer un GARCH. O ARCH. Y este es el tema que voy a ver. Pero bueno, este es todavía un camino alternativo que te quedaría por. Bien. Entonces, vamos entonces a hablar del tercer caso. Que es el que no hemos discutido. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Vamos a plantearlo de esta manera. Supongamos que lo que tenemos es una ecuación que está dada al componente. Es decir, una serie que depende de otra serie. Voy a, por simplicidad, solo voy a utilizar dos series. Pero en realidad podremos utilizar las que querramos como variedad explicativa. Entonces, este problema, lo que ocurriría es que lo podríamos transformar a subversión en diferencia. Es decir, una cosa que podría yo hacer es, de cada uno de los lados de la ecuación, restar menos Y de T menos 1. Y de este lado también. Y de T menos Y de T menos 1. Y entonces, acomodar todo para que me quedara todo en términos de diferencia. De Y de T es igual a una constante, más la suma de las diferencias retagadas hasta P periodo. Y delta para también P periodo. Incluso estos dos P pueden ser distintos. Pero ahorita pensemos los iguales. Simplemente por un poco, por simplicidad de la estructura del análisis. Y otro componente de Z que también sería retagado. Entonces, aquí es de donde podemos obtener la idea de proceso autoregresivo de retagos distribuidos. Entonces, lo que estoy planteando es, si observan, esto que está aquí es la representación del mecanismo corrector de errores de la serie. Muy parecida al que hicimos con el caso de cointegración. Con la diferencia de que, en este caso, este es uniecuacional. El caso de Johansson era multiecuacional. Esa solo es una ecuación. En Johansson hubiéramos tenido delta Y, hubiera sido un vector. En este caso no es un vector. Solo es una variable delta Y. Delta Y que es explicada de los rezagos de ella misma y de los rezagos de las otras. Entonces, piénsenlo de esta manera. Es como si en realidad lo que estuviéramos aquí en los rezagos, es como si estuviéramos aquí una especie como de un pedacito de causalidad de Granger, en este tramo que está aquí. Más una estructura que le podemos llamar estructura de largo plazo. Este último tramo, esta última ecuación es la que en realidad nos importa bien. Esta ecuación que está aquí reflejaría, si es que existe una relación de largo plazo entre las series, esta ecuación sería distinta de C. Solo es el tramo de la ecuación. Entonces, tenemos como la misma idea que con integración. Una parte que es explicada por el corto plazo, y otra parte que es explicada por el largo plazo. Pero de manera unicuacional. Esa es un poco la diferencia con el otro mecanismo. Y también estamos asumiendo que probablemente X o Z no son del mismo orden de integración que Y. Esa es una de las características que tiene esta metodología. Entonces, lo que estamos proponiendo es que los coeficientes beta, delta y gamma representan la dinámica de corto plazo. Y los lambda representarían la trayectoria, más que dinámica, la trayectoria que ocurriría en el largo plazo. Y entonces podemos plantear una hipótesis. Y la hipótesis de trabajo sería la siguiente. Es decir, mi hipótesis nula es que la suma de los efectos que tienen cada uno de los lambda es igual a cero. Es decir, cuando yo transformo la serie en diferencias, la serie solo está explicada por la dinámica de corto plazo. La dinámica de largo plazo no existe. Esa es mi hipótesis nula. ¿Cuál sería mi hipótesis alternativa? Que eso no se cumple. Y si no se cumple que lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 es igual a cero, entonces, digamos, si ocurre que no H0, en el mundo en el que viviríamos es en el mundo de la cointegración. Entonces, esa es otra manera de llegar a cointegración, pero de una sola ecuación. ¿Sí? No podríamos, en el caso de Johansen, podemos llegar a cointegración múltiple, de múltiples ecuaciones. La restricción que tiene Johansen es que todas las series tienen que ser del mismo orden. Esta técnica no tiene esa restricción. Pero entonces solo se pregunta de una sola vez, ¿cointegran o no cointegran a la serie? Ya. Eso es todo lo que se trata de hacer. Lo único que está... Aquí probablemente uno de los retos es encontrar el T, el número de retagos óptimos que hace que esta ecuación sea viable. Y eso es con lo que vamos a trabajar hoy. Bien. Entonces, ya como un mecanismo algorítmico, bueno, antes de eso, como mecanismo de implementación, ¿alguna duda aquí? Sí. Otra vez, no, no te entendí muy bien. ¿Cuál de los dos? En realidad, podría decir, te debería decir que en realidad hay más variaciones que esas que tú planteas para cointegrar. Déjame plantearlo así. Es que creo que a veces solemos pensar que la cointegración solo puede ocurrir así. Déjame ver si estoy interpretando tu pregunta, ¿no? Si no, por favor, corrígeme y lo analizamos. Una forma de cointegrar es que tuvieras aquí, por ejemplo, AX y AY dos series, y que una, por ejemplo, está fuera AX y esta fuera AY. Entonces, una posible hipótesis es que esas dos series cointegran, ¿no? Porque se mueven en conjunto. Pero también, también, también sería posible, que la cointegración se observara así. Imagínate con la serie base, X, y la otra base. También es posible que cointegren. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cointegran con sentidos inveros. Pero en el largo plazo se comportan igual, a la vuelta que, por ejemplo, cuando crece X, y R crece, y entonces, en realidad, se integran. ¿Sí? ¿No? Eso también es posible. Eso también es posible. Vale. Ok. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Más dudas? A ver, otra vez, otra vez, perdón. ¿Dónde es largo plazo? Si la relación de largo plazo no existe, es decir, la hipótesis nula es que no existe relación de largo plazo. La hipótesis nula es que la serie en diferencia solo es explicada por otra serie en diferencia y por ella misma en diferencia. Solo esa es la hipótesis nula. La alternativa es que hay una relación de largo plazo intrínseca entre ella. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí se pasa. Bueno, aquí se pasa. Entonces, como mecanismo o algoritmo de implementación, este, lo que debería ocurrir es que vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a plantear una ecuación de esta, un rezagos, bueno, rezagos distribuidos. Entonces, tenemos la ecuación de rezagos distribuidos. Lo que luego voy a hacer es simplemente tomar a Y de T y le voy a restar Y de T menos uno. Y esto va a generar delta Y de T. Bueno, delta Y de T, pero así. Y entonces, voy a restar ambos lados de la ecuación Y de T menos uno y eso implica que tendría alfa de la suma desde I igual a uno hasta P de beta uno de Y de T menos I más I igual a uno hasta P de delta I XT menos I más la suma desde I igual a uno hasta P de gamma de T hasta T menos I eso es lo que tendría yo como ecuación más U de T menos menos Y de T menos uno ¿Pero quién es Y de T menos uno? Y de T menos uno es sería equivalente a tener esta misma ecuación que tengo aquí arriba podría yo ponerle aquí el menos uno simplemente y tendría yo aquí que en realidad va desde beta T menos I menos uno menos uno menos uno menos uno ¿Sí? Sería lo mismo Entonces, esta ecuación que está ahí arriba la sustituyo aquí y de esa manera puedo transformar esta especificación a una especificación en diferente ¿Sí? porque ya se restarían habría quien restar a cada uno de estos con otro pasado y de esa manera llegamos a la especificación que estaría en su mecanismo corrector de errores que es esta especificación de aquí arriba ¿No? Entonces, por eso algorítmicamente empezamos con una ecuación como la que tengo señalada con la con la flecha azul pero en realidad estamos convirtiendo a una como la de la como la que tengo ahí arriba marcada en rojo ¿Vale? Bien Buenísimo Entonces, vayamos a R a implementar este problema ¿Ok? Sí Bueno Entonces, en R voy a trabajar con clase 19 ¿Sí? Clase 19 Si ustedes saben clase 19 deberían de tener algo así como lo que tengo aquí Hoy vamos a cambiar un dataset vamos a ocupar un dataset que tiene propio instalado R Entonces hoy será un poco digamos novedoso porque es un nuevo dataset Entonces voy a necesitar las siguientes bibliotecas Voy a necesitar solamente estas en realidad Es bastante sencillo en realidad solo van a necesitar tú XTS y ARDS Son librerías para hacer pruebas de hipótesis y XTS para convertir las series de series de tiempo en panel Aquí no lo voy a ocupar necesariamente directamente la transformación a panel pero ya estoy muy cerca de ocuparla y propiamente la transformación a panel y ARDL es para para modelar el ARDL Bien Entonces descargamos esta biblioteca y vamos a vamos a escribir un poco el problema Entonces este es el problema que quiero que analicemos Entonces supongamos que queremos modelar el logaritmo del dinero del M2 ¿No? Como una función del logaritmo del ingreso de la tasa de bonos libres de riesgo y de la tasa de depósitos bancarios ¿Sí? ¿Por qué ocupo M2? Bueno seguramente les ha pasado que las series que son financieras a veces tienen sobre todo las que son de masa monetaria bueno si no les ha pasado seguro les va a pasar más adelante en algún otro en algún otro ejercicio que hagan con con tu vida profesional es que se van a dar cuenta que tanto el M1 M2 esos de realidad esos dos no son este tienen son digamos cuando le toman la diferencia en realidad no los puedes hacer estacionarios de hecho tendrías que tomarle todavía otra diferencia más entonces tienen un problema difícil de tratamiento entonces vamos por eso estamos tomando el ejemplo del M2 y otra cosa que tenemos es que a veces la tasa libre de riesgo y la tasa de depósitos bancarios puede ser por sí misma ya estacionaria ¿Sí? Entonces entonces tenemos esta idea ¿No? Tenemos por ejemplo el M2 que a lo mejor no tiene el mismo orden de integración que el logaritmo del ingreso y que la tasa libre de riesgo y la tasa de depósitos ya son estacionarias a lo mejor entonces aquí tenemos como el mix de series ¿No? Ya desde ahí tenemos un problema de series que pueden tener diferente orden de integración ya entonces el primer supuesto se cumple ¿No? No tenemos series con el mismo orden de integración ¿Qué es lo único que se debería hacer? Tal vez ser más formal y aplicar pruebas de riesgo unitaria para probar eso ¿No? Eso es tal vez lo único que le falta aquí ¿No? Entonces si ustedes lo quieren implementar ya como un problema real entonces aquí le faltaría hacer pruebas de riesgo unitaria ¿No? Para descartar que no podían implementar Johansson directamente ¿No? Bien Bien Entonces como tenemos series con diferentes órdenes de integración si recordamos el esquema entonces el esquema que les planteé al inicio de la clase este esquema si tenemos diferentes órdenes de integración entonces no podemos aplicar Johansson ni podemos hacer OLS o un bar entonces tenemos que hacer el mecanismo de variables mixtas y ese es el modelo ARDL Entonces bien la ventaja que tiene ARDL es que nos va a generar una estimación con parámetros que son consistentes y que son cointegrados es un poco la hipótesis del trabajo del mecanismo ARDL Vale Entonces vamos a importar el dataset que es un dataset propio DR y esa es la información que tiene Bueno Otra característica u otra ventaja que tienen los modelos ARDL que no dije cuando los puse es que sirven también cuando tienen series cortas Entonces a veces tenemos un problema porque tenemos series cortas de 60 a 50 periodos Las técnicas de series de tiempo que conocemos las técnicas de Atauditabar Arima Cointegración de Johansen Granger y lo que vamos a ver de García el supuesto uno de los supuestos principales que tiene es que tiene una serie suficientemente larga ¿Eso cuánto es? Más o menos 100 a 120 datos Esa es una buena serie Entonces cuando a lo mejor no tienen una serie suficientemente larga y a veces por esa razón no pasan las pruebas de raíz unitaria eso suele ocurrir Entonces simplemente en ARDL Es una mejor opción Entonces en este caso el ejemplo que tengo es de 55 periodos por eso está cortita Tiene toda la intención Entonces son 55 periodos 5 variables y tenemos estas variables que ya aquí tengo planteadas ¿Vale? Bien ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Entonces importemos el dataset El dataset se llama así se llama Aderno Y si queremos más información pues bueno solo le damos signo de interrogación a Desma y nos explica un poquito más sobre el dataset Pero en general podríamos trabajar con él Entonces tengo aquí mis series mis 5 series Bien Aquí está el modelo que voy a implementar Entonces implementar ARDL es muy sencillo Simplemente le digo auto ARDL y le digo quién es la variable dependiente Entonces aquí sí importa mucho quién va a ser la variable dependiente Quiero explicar el logaritmo del M2 en función del logaritmo del ingreso y de las tasas libres de riesgo y la tasa de depósitos bancarios Sí ¿Por qué vamos a usar los logaritmos para Ah bueno porque normalmente las tasas no las hacemos logarítmicos no las hacemos logaritmos por lo cercano que pueden estar a cero ¿No? Entonces el logaritmo de esos valores no existiría ¿No? Esa es una de las razones es una razón básicamente aritmética ¿No? Por eso no lo hacemos Sí podríamos En el caso de México a veces sí podemos hacerlo porque nuestras tasas de interés nunca están cercanas a cero lo más cercano que veremos será tres y algo ¿No? Pero estamos hablando de una economía de primer mundo entonces esta tiene casi seguro tasas muy cercanas a cero no afecta nada acuérdate que el logaritmo solo tiene dos intenciones uno suavizar el proceso que no sea tan variante y dos que si quieres interpretar los coeficientes se pueden interpretar como elasticidad ¿No? Esos son los coeficientes ¿No? Entonces vamos a hacer un auto-DRL y yo por default le voy a poner un número arbitrario que yo quiera ¿Quién es este número arbitrario? Si me voy a mi ecuación a mi procedimiento algorítmico es este número que está aquí en esta ecuación es este P este P es un número arbitrario con el que yo voy a iniciar y lo que voy a hacer con auto-DRL es voy a probar todos los posibles escenarios probando diferentes órdenes de rezagos y lo que voy a utilizar es el criterio de acá y que es muy parecido a lo que hice cuando hice una rima ¿Se acuerdan? Hicimos una función que probaba todas las posibles combinaciones cuántos órdenes en P y cuántos órdenes en Q y encontraba el acaiche más pequeño ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo vamos a probar todos los escenarios de combinaciones de rezagos considerando un máximo de 5 para ver cuál es el óptimo si por ejemplo nos sale que son 5 tal vez no el óptimo no esté ahí tal vez esté en un número mayor de rezagos vamos a ver qué resulta entonces implementamos el auto-Dima es bastante rápido entonces me dice que una vez que yo implementé el auto-Dima en el objeto model donde se guardó el auto-Dima se guardaron tres objetos y los objetos que se guardaron son el mejor modelo el mejor orden y los órdenes más altos ¿Sí? Entonces vamos a imprimir los órdenes más altos y sería y esta sería la tabla que obtendríamos entonces lo que dice el mecanismo es que yo debería de probar que estos son los que generan el criterio de acaiche más pequeño posible entonces por ejemplo probó un escenario de 3 1 3 2 2 rezagos así esa estructura y el criterio de acaiche que encontró fue menos 251 ¿Vale? Hay diferentes diferentes criterios de acaiche que encontró para diferentes modelaciones probó incluso en algunos casos en que hubiera cero rezagos por ejemplo para la tasa libre de riesgo o cero rezagos para la tasa de depósitos bancarios y aquí tenemos la continuación de la tabla que probó más ¿No? Ese es como el top de los posibles escenarios de rezagos distribuidos pero bueno hay uno que fue el mejor ¿Sí? El mejor lo tenemos así le decimos model best order y me dice que el mejor orden es un una ecuación en la cual el logaritmo del M2 estaría rezagado 3 periodos hasta 3 periodos el ingreso un periodo la tasa libre de riesgo 3 y la tasa de depósitos bancarios 2 rezagos ¿Sí? Esta debería ser la estructura entonces a grosso modo lo que me está diciendo es que la primera ecuación por ejemplo si lo quiero llevar aquí a mi ejemplo lo que me estaría diciendo es que este P en el primer caso debería ser 3 en el segundo debería ser 1 y en el tercero debería ser 3 y bueno aquí no tengo otro K pero si hubiera aquí la otra ecuación es decir si estuviera aquí yo esta el P debería de ser 2 ¿No? Eso es lo que me está diciendo ese resultado ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok Buenísimo Entonces ya que tenemos el mejor orden entonces ya le puedo preguntar por quién es el mejor modelo Entonces si el mejor modelo me lo va a imprimir así y aquí está mi mejor modelo y dice que el mejor modelo es aquí está el valor de la constante el rezago para el para el logaritmo del M2 y hasta 3 rezagos aquí están los 3 rezagos aquí están luego están el logaritmo del ingreso real su rezago la tasa libre de riesgo su rezago dos rezagos hasta 3 rezagos me propuso y luego la tasa de depósitos bancarios con dos rezagos ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda con este comentamiento? ¿Sí? Sí El mejor modelo es que tiene que ser más 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 negativo más negativo ¿Y el 5 no cambió el 5 no el 5 fue todo el espectro donde buscó buscó desde combinaciones desde 0 hasta 5 para todos los cajes ¿Vale? De aquí todavía no lo estoy interpretando todavía no aquí está aquí está la ecuación ¿Qué ecuación es la que tengo aquí? Tengo esta ecuación esta ecuación es la que tengo ¿Vale? Esta es la ecuación que tengo ahí ¿Sí? Pero yo la necesito convertir a subversión mecanismo corrector de errores que es la ecuación que está aquí para poderla interpretar porque esta es la que tiene el componente separado en dos en corto y en largo plazo ¿Sí? Yo necesito hacer esta transformación y eso es lo que voy a hacer ahora ¿Sí? Entonces me voy a R entonces le digo que bueno primero que me muestre el resumen la tabla resumen de estadísticos del mejor modelo y esa si quisiera yo sí podría poder interpretarlo un poquito ¿No? Porque lo que podría decir es qué coeficientes son significativos ¿No? Este y por ejemplo noten algo por ejemplo una de las cosas que seguramente pueden observar es que este coeficiente es significativo este coeficiente este que está aquí este otro es significativo que son los que están de manera sin retago bueno y ya creo que son los únicos dos significativos entonces ya desde ahí podemos pensar que a lo mejor si hay una relación entre ellos pero no podemos concluir solamente es como si hubiéramos hecho un OLS aquí están los resultados vamos a convertirlo como mecanismo corrector de errores eso es lo que voy a hacer ahora y eso lo voy a hacer con esta instrucción le voy a decir vuelve este modelo el mejor modelo vuélvelo a su versión mecanismo corrector de errores corrector y veámoslo cómo se vería y el mecanismo corrector de errores ya sería la ecuación en diferencia entonces noten aquí están estos que están aquí serían el componente lambda el componente de largo plazo y los que están aquí abajo son las diferencias logarítmicas esto es lo que está abajo después de lo que marqué es el componente de corto plazo entonces la hipótesis que me estoy preguntando es si estos coeficientes que tengo sombreados son estadísticamente distintos de cero si son estadísticamente distintos de cero este coeficiente menos 41 041 menos 189 y menos 120 serían los coeficientes de la ecuación de cointegración de largo plazo ¿sí? eso sería el resultado vamos a ver entonces veámoslo bien vamos a hacer entonces este primero vamos a hacer una una prueba de hipótesis para verificar que esta cosa cointegra bien entonces aquí tengo noten que una vez que lo hago aquí ya está más claro cómo se ven las diferencias logarítmicas y los componentes que formaría la ecuación la ecuación se conformaría una vez que hago el mecanismo corrector de errores con la especificación final lo que me encuentro es este cambio ¿cuál es una de las cosas que yo debo de verificar aquí? una de las cosas que debo verificar aquí es que este elemento que está aquí este que está aquí este último renglón es la incorporación a la ecuación del mecanismo corrector de errores de los residuales de la ecuación de largo plazo esta coeficiencia siempre debe ser negativa porque lo que querría decir es que la ecuación es cointegra porque cuando hay desviaciones cuando el error se desvía siempre retorna ¿sí? si ese efecto fuera positivo lo que querría decir es que cuando cuando hay una desviación el error se va ¿no? pero como es negativo quiere decir que retorna ¿sí? esa es un poco la interpretación de ese valor que está ahí ahora bien vayamos a hacer la prueba de hipótesis para ver si de verdad esto lo integra y eso lo hacemos con una prueba es ¿sí? no no, no importa el único que debe ser negativo es este no porque es en la casa el error es tan ¿vale? ok bien ahora probamos la hipótesis y la hipótesis nula se parece mucho a Jocant perdón a Granger ¿se acuerdan cuando probamos Granger probamos dos probamos dos modelos un modelo restringido y un modelo no restringido ¿cuál era el modelo restringido? en el cual decíamos que las otras series no explicaban a la serie que queríamos explicar y el modelo no restringido es en el que sí ¿no? entonces era una prueba F es igual aquí tal cual es la misma idea de hecho esto parece como un Granger generalizado este entonces aquí tengo la prueba de hipótesis y bueno ¿cuánto me sale de p-value? me sale .0044 entonces ¿cuál sería la conclusión? ¿acepto la hipótesis nula o la rechazo según ese coeficiente? se rechaza exacto se rechaza por lo tanto me regreso a mi planteamiento entonces si se rechaza la hipótesis me voy aquí entonces si esto no es cierto ¿qué es lo que sí es cierto? que esto no es igual a cero por lo tanto cointegra ¿sí? eso es lo que estaba ocurriendo aquí entonces ya entonces cointegro pues vamos a ver cuáles son los cuáles procesos lambda que generan la cointegración y son estos el intercepto y este y esta sería la ecuación de cointegración bajo un mecanismo ARRE ¿vale? ¿duda? ¿momentario? ya se interpretan es la relación de largo plazo lo que diríamos es que en el logaritmo del M2 depende positivamente del ingreso entonces como también está el logaritmo del ingreso entonces podrías decir que es casi una de las necesidades unitaria que si cada que tú incrementas en un 1% el ingreso el M2 se incrementa en un 1% por ahí pero otra cosa que también puedes ver es que cuando tú incrementas la tasa libre de riesgo el M2 se disminuye en casi en 4 veces más casi 5 ¿no? y lo cual es lo cual más o menos nos gustaría que se ocurriera ¿no? porque si la política monetaria respectiva es decir incrementas la tasa entonces el circulante se disminuye ¿no? es un poco la idea entonces también la tasa de depósitos bancarios por el contrario incrementa el el circulante eso está medio raro pero bueno aquí yo me declaro este ignorante porque yo no soy macro no me gusta el sufro así pero la verdad ya tiene mucho tiempo que no hago macro entonces este luego ahí me falla ¿vale? bien M2 y podemos graficar podemos comparar la ecuación que se la ecuación el resultado de la ecuación con lo observado eso es lo que voy a hacer ahora entonces voy a voy a obtener aquí el resultado de la cointegración lo voy a guardar al resorte y vamos a hacer un plot muy sencillo donde vamos a combinar el resultado con lo observado y eso es lo que obtendríamos entonces, y la verdad es que se comporta bastante bien, resulta ser que nosotros estamos pronosticando la línea roja y la línea negra es lo que ocurre en realidad, entonces pues no suena tan mal ¿por qué funciona? bueno, funciona porque son series cortas en este caso tal vez esta no hubiera pasado una prueba de red unitaria, está muy chiquita son 50 datos, pero es una buena alternativa cuando tenemos este tipo de situaciones por ejemplo, las personas que estén trabajando información de cambio climatológico en México en México las series de cambio, del efecto de cambio climatológico no están tan largas por ejemplo, son series muy cortas también se están trabajando por ejemplo información de energéticos en México en México en la información por ejemplo de precios de electricidad de gasolina o de naptas en general es pública más o menos desde el 2017 y bueno, y antes de que la 4T se quisiera bajar todo eso más o menos no es una serie tan larga entonces la pueden analizar con algo así están incitando justamente en ese escenario ¿vale? ¿tienes dudas? ¿no? si son y uno y uno si son y cero todas bueno, si son y cero todas puede ser un bar si son y uno todas yo canto si tienes mezcla aderrelo pero también si tienes muestra corta mejor aderrelo no obstante que a lo mejor puedas hacer un bar o con integración yo te recomendaría aderrelo por lo corto de la serie ¿sí? menos de 100 datos ese sería como el tercero si una buena serie son más de 100 datos una corta es menos de 100 no importa no importa la periodicidad sí eso es algo interesante ¿no? porque por ejemplo justamente por ejemplo el ejemplo que ahorita les voy a mostrar que es por ejemplo la Comisión Nacional Bancaria de Valores que es el registro de tarjetas bancarias este es una información que creo que es semestral si no mal recuerdo bimestral pues a veces las series no son tan largas ¿no? si quisieran trabajar con esa información que es la que reportan de las entidades financieras a la Comisión pues a veces es cortita ¿no? entonces si quieren hacer con integración ahí con esas series mejor hagan con la red de ley ¿vale? ¿duda? ¿no? vale bien entonces hasta aquí lo de la clase lo que quiero ver ahora son los lineamientos para el trabajo financiero ¿vale? ¿sí? ¿duda? antes de cambiar antes de cambiar radicalmente ¿no? ok vale entonces vayamos a los lineamientos del trabajo final ¿vale? me quiero grabar esos minutos para porque justo estamos más o menos en tiempo entonces bien lineamientos del proyecto final lo voy a grabar lo voy a dejar grabado para las personas que luego lo ven o lo van a ver después entonces lo voy a dejar grabado entonces bien ¿cuál es mi adjetivo de este proyecto final? lo que yo quiero es evaluar el dominio de alguno de los temas ¿no? que vimos en el curso entonces ustedes pueden considerar su modelo para su trabajo final hacer servicio univariada se vale sí estoy de acuerdo nada más consideren algo si utilizan un arma o como modelo principal en su trabajo debe ser algo muy bueno porque va a haber otras personas que se van a aventar algo más complicado entonces van a ver quien quiera hacer un van va a haber quien quiera hacer un panel bar que no he visto ni un de un este un M-Gar pero que a lo mejor se van a querer aventar o van a ver que es modelos de cointegración o de cambios de régimen que tampoco he visto pero que voy a ver o modelos a red entonces consideren esto si van a hacer un AR o un ARIMA se vale pero échenle galleta por pongan algo interesante este bien este ese es mi objetivo o lo que voy a evaluar en este trabajo es mi rúbrica básicamente de lo que voy a evaluar ¿vale? bien mi rúbrica se compone también de lo siguiente entonces ¿qué es lo que qué es lo que necesito que ustedes me entreguen? pues entregarles con un R-Mark Down que incluya todos sus cálculos y procedimientos todo lo que calculen en su R-Mark Down por ejemplo minado de datos si tengo transformaciones de los datos todo ahí en su R-Mark Down y no un documento escrito un pequeño ensayo que debe de incluir estas básicamente yo como lo tomaría básicamente tomen estas como su outline de su trabajo ¿sí? entonces quiero una introducción donde me describan la motivación del problema ¿no? por qué están haciendo por qué es importante este problema entonces básicamente revisión de literatura trabajos similares y plantean una hipótesis de trabajo ¿no? yo ahorita les voy a mostrar un poco la idea de lo que yo esperaría como hipótesis voy a dar un ejemplo ahora luego una descripción de los datos entonces quiero saber de dónde estuvieron sus datos y qué procedimientos le hicieron luego un análisis descriptivo de sus datos y ya hasta ahí sería como un estándar los puntos 4 y 5 ya serían como más profundos porque sería como un punto ya la implementación de lo que vimos en el curso que sería quiero que me digan si la hipótesis que plantearon en la introducción se cumple o no se cumple ¿no? y luego que hagan conclusiones y en las conclusiones quiero una discusión sobre por qué la hipótesis es rechazada o aceptada quiero que me que me digan por qué piensan que a lo mejor que se rechazó de hipótesis y la aceptaron ¿vale? tal vez a lo mejor alguien me puede decir a lo mejor ahí incluyo por ejemplo trabajos futuros o mejoras ¿no? o por ejemplo alguna deficiencia que tiene la amplia del análisis porque la información no estaba completa y demás ¿vale? ¿dudas con eso? hasta ahí vale ok buenísimo ok el proyecto final es en equipos de máximo tres personas ¿vale? la fecha de entrega veintidós de noviembre o sea en un mes casi un mes me equivoqué por dos días pero sí casi un mes este y entonces lo que va a cubrir es que ustedes lo entregan el veintidós y entre el veintiséis y el veintiocho vamos a hacer una sesión ya en línea ya no nos va porque ya son exámenes entonces no los voy a hacer venir tampoco ¿no? entonces hagámoslo por tú nos juntamos vamos a sortear a los equipos que entregaron sus sus trabajos y tendrán diez minutos para defender su trabajo ¿vale? diez minutos para decirme qué hicieron y detienen ¿vale? esa es una presentación chiquita diez minutos toma ahí entonces sean muy selectivos con lo que van a mostrar yo siempre que les digo siempre que hago este ejercicio les digo que piensen que estos diez minutos solo les da tiempo para en el mejor de los casos cinco láminas pero yo estoy hablando así de eso de hablan así rapidísimo y este y defienden su trabajo pero cuatro láminas estarían ¿vale? tres y bueno y la calificación final resulta de su evaluación del markdown el documento y su presentación eso es lo que se obtiene como calificación ¿dudas? sí bueno si no me entregas el markdown al menos entregame nada más el código de lo que para saber para entender como qué procedimiento hiciste ¿no? te voy a decir a lo mejor voy a ser muy sincero por qué lo pido porque a lo mejor tienes un trabajo que hiciste para otra materia entonces necesito saber evidencia de que de que lo hiciste es un poco por eso ¿no? las que quieras no más bien probar una hipótesis de trabajo es decir de hecho ahorita te voy a dar un ejemplo por ejemplo yo el ejemplo que les voy a dar la hipótesis de trabajo que yo planteo es que en una plataforma existen externalidades de red esa es mi hipótesis y la voy a probar con series de tiempo entonces a lo mejor tú quieres probar tu hipótesis es que el tipo de cambio se guía por los fundamentales del tipo de cambio de acuerdo a la teoría clásica de los fundamentales y eso implica que depende del diferencial de agregados monetarios con Estados Unidos el diferencial de precios y el diferencial de PIB esos son los fundamentales del tipo de cambio entonces tú planteas que tu hipótesis es que el tipo de cambio sigue eso entonces ¿cómo lo pruebas? puedes probarlo de múltiples maneras pero lo más sencillo sería hacer con integración por ejemplo pero ahí tú decides o a lo mejor tu hipótesis es que me quieres mostrar que algún tipo de precio accionario cumple con cumple con los supuestos del bar pero de la versión del bar a rick ¿no? del valor en riesgo que es decir que una de las cosas es más ancha que la otra ¿no? entonces me planteas algo y lo pruebas ¿no? pero eso es lo que quiero ¿no? probar buenísimo ok ¿dudas? ¿dudas? ¿más dudas? ¿dudas? ¿cuáles serían como 50? 50 con 50 están ok ¿más dudas? ok bomboleamos un pequeño ejemplo ¿no? un poquito como para motivarles no como hacerlo sino más bien ¿cómo podrían plantear un problema? ¿no? ese es el ejemplo que yo les traigo ¿no? es voy a probar a través de causalidad de Granger externalidades indirectas de red en el sistema de pagos con tarjetas ¿sí? se oye complejo pero eso es lo que voy a probar ¿vale? entonces nada más por contexto no necesariamente todas las personas aquí tenemos que saber pero un mercado de pagos es un en un mercado de pagos es una plataforma de dos lados ¿sí? un mercado de dos lados si no se acuerdan del discurso de micro es un mercado que tiene dos dos demandas de cada lado ¿cuál es el mercado de dos lados que conocen que seguramente utilizan? Uber Uber es un mercado de dos lados por un lado tienen a los a las personas que queremos viajar y por otro lado tenemos a las personas que tienen autos y quieren prestar los servicios transportando personas entonces ¿por qué es un mercado de dos lados? porque la demanda de viajes se atiende con la demanda por personas que quieran viajar entonces ese mercado tiene externalidades indirectas de red porque por ejemplo las personas que queremos viajar valoramos mucho la plataforma y tienen muchos choferes y los choferes valoran mucho la plataforma si hay muchos pasajeros también suscriptos ¿no? entonces son externalidades de red pero son indirectas porque se cruzan ¿sí? es decir los de un lado generan incentivos para que se conecten más de los del otro lado y viceversa los del otro lado generan que los de los también se quieran conectar eso ocurre con las con las con las tarjetas de crédito y débit entonces en un lado lo que van a tener son bancos que emiten tarjetas y del otro lado van a tener a bancos y empresas que ponen terminales punto de venta en los comercios entonces ¿cómo es el mecanismo? bueno los bancos les interesa emitir muchas tarjetas en función de que sus consumidores tienen del otro lado muchos lugares donde utilizar su tarjeta ¿sí? en muchas terminales punto de venta y los comercios tienen una terminal punto de venta en función de que saben que hay muchas personas que en lugar de efectivo traen una tarjeta ¿sí? ese es el mecanismo el incentivo entonces como un esquema sería más o menos así entonces tenemos por un lado los bancos que nos dan una tarjeta para comprar y del otro lado tenemos bancos también que ponen terminales punto de venta para pagar ¿no? entonces aquí hay una externalidad de red indirecta es una hipótesis que yo tengo de por ejemplo que yo digo que entre más tarjetas hay hay más terminales punto de venta o más transacciones de terminales punto de venta del otro lado y también viceversa los comercios tienen más terminales punto de venta cuando ven que hay más tarjetas del otro lado entonces ¿cómo voy a solucionar esta hipótesis? vale entonces bueno ya esto ya lo platico un poquito entonces bien antes ¿cómo voy a solucionar la hipótesis? solo quiero como contexto ¿no? en México esto es lo que ocurre en México solo hay dos cámaras de compensación eso que les escribí que llama cámara de compensación solo hay dos uno es global y la otra es prosa de hecho prosa está a punto de comparar la vista este y esas dos están interconectadas y se comportan como una sola plataforma ¿no? entonces si a veces te preguntan ¿dónde hay un monopolio? aquí hay un monopolio pues aquí sí debería haber regulación porque aquí sí hay un este bien ahora estas cámaras de compensación básicamente lo que hacen es el mecanismo para conectar ¿no? una tarjeta con la terminal punto de venta y la terminal punto de venta con el banco de la tarjeta para eso sirve bien ahora ¿cuál es mi hipótesis? esta es mi hipótesis de trabajo mercado de dos lados con determinadas indirectas entre el lado emisor y el lado adquiriente ¿cómo lo voy a probar? ¿no? eso es lo que me estoy planteando ahora lo voy a probar aquí voy a utilizar el trabajo un poquito ese es el trabajo que tendrán que hacer buscar literatura tal vez yo me encontré este trabajo de hecho bueno yo no sino quien me estaba ayudando en aquel momento este San Kang en 2014 proponen una manera de probar esta hipótesis y la manera es utilizar causalidad de granjas entonces está más o menos sencillo lo que ellos plantean es dicen bueno si tienes la serie de tarjetas de crédito y quieres probar si hay externalidades por el número de terminales punto de venta entonces es tan sencillo como preguntarte si hay causalidad de granjas entonces te pruebas si el número de terminales punto de venta a granja causa al número de tarjetas y viceversa si el número de tarjetas granja causa al número de terminales punto de venta bueno así de sencillo ese es el trabajo en realidad ¿no? entonces ¿qué hacemos? probamos con causalidad de granja voy a utilizar información de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores y básicamente este es como este es mi primera mi hecho estilizado lo que motivó el trabajo entonces aquí tengo el número de terminales punto de venta y aquí tengo el gasto con tarjetas entonces lo que yo veo es que entre más terminales punto de venta la gente gasta más en tarjetas parece que tiene una externalidad de red aquí tengo número de tarjetas y aquí tengo el venta de las ventas promedio en terminales punto de venta parece que tiene una externalidad ¿no? la pregunta es ¿quién causa quién? ¿sí? es un juego de gallina ¿cómo le dicen? de huevo y la gallina es decir entre más lugares donde puedo gastar gasté más o gasté más y entonces intensivé que hubiera más terminales punto de venta la otra gráfica me tendría que preguntar entre más tarjetas de crédito hay implicó que los gasté más o viceversa gasté más porque tengo una tarjeta de crédito ¿cuál es que estoy gastando más? ¿no? esa es la pregunta que trato de resolver ¿cuál es lo que yo les diría que tendríamos que hacer? bueno lo primero que tendríamos que hacer es implementar esto bueno aquí está la descripción de la serie les voy a dejar esta presentación en el drive este bueno tendría yo que hacer esto hago mi prueba de reyes unitaria verifico quiénes son estacionarias ya digamos que lo probé esto luego aquí lo leo con entretenimiento y aquí están mis resultados entonces ¿cuál es la hipótesis nula? el número de TPB que no causa gastos y el estadístico es no significativo el único que es significativo bueno los únicos dos casos significativos es que el número de TPB es el renglón 3 no causa los gastos y esa la rechacé eso quiere decir que hay externalidades de TPB hacia gastos en tarjeta ¿sí? entre más TPB hay más gastos en tarjeta y el otro caso que rechacé fue que entre más TPB hay de hecho son es que es el número de rezagos perdón y solamente lo encontré en dos casos con cuatro y con seis rezagos ¿no? bueno ¿dudas hasta aquí? ¿sí? ¿dudas? comentar y aquí tengo otra que sería ahora de con tarjetas y con tarjetas me di cuenta que entre más tarjetas hay en efecto hay más ventas son dos rezagos y entre más ventas más tarjetas entonces sí hay externalidades indirectas de red esa es mi conclusión y en los dos lados del lado del mercado esa sería mi conclusión de este de este análisis ¿vale? ¿pregunta? ¿no? ¿pregunta? ¿pregunta?